Endara Producciones Presenta El programa de la preferencia de ustedes TVO Oquito Con Raúl Endara, el chiquiapuiteño Un programa para pobres, para ricos, para grandes y para chicos Poblado entre mil versos y canciones Quito es un jardín de inspiraciones Poemas y sentidas, melodías El editorial El editorial El editorial Por Quito, por ella Por si, quiere decir Quito, quiero de nadie Por decir Quien De los años le pone capta de la grasa Y el tema es El servicio del peces Increible Increíble Y no es aceptable Cosa que se le dice no puede pasar nunca El pasado Si no pasa la forma Es servicio del sistema O no la especie Que no pasa ese ejecutivo O sea, ustedes solamente son de puerta O sea Que la legalización De cuatro mil pares y demás O sea O el turismo De la cartelucita loca O sea que El resultado Para de los dos Se terminan No es aceptable Que se nos llevan para la casa Y si no nos han expuesto Las sanciones Muy drásticas Y muy severas Pero lo que hacen Eso siempre Quieren Los servicios Mediocales Ejecutivos Y estas Joe Ustedes si no por qué Si se Σin Revolve Con los estudios Es que Se P nutre Y es que Los entendeu ATE Aquí A la ventaja Protein He said Revolve Entonces La Tecnología Su führen Para agua Y en la ocasión. Hablamos de muchas veces en que es posible que nosotros aquí cuando tenemos un poquito de un poquito de luz de los mil de carácter que han hecho varios de este abuso. Ojo, pero con carácter también puede pasar a ser un poquito de atención de un problema que el famoso crece en el cláusano en que el sueldo de los ejércoles en el caso de que costamos $250 o $50 para estar en 4 horas por $50 o $80. Esas son las cosas que aquí que no pueden pasar y no pueden seguir pasando. Y aquí hay una pregunta que sabe nadie que le puede rescatar a otro o que se le pareciera primero por su ausencia. Esto tiene que ver un análisis esto tiene que ver un respaldo que en la verdad tiene que ver un freno no se puede seguir tentando esta historia de los 50 años y no se puede dejarles ayudado a algunos y hacer que esta quito sea lleno de nadie y que haya un caos super. Casi el de facto ayer que no se puede estar todo el mismo aquí a domingo ahora el derecho a la tarde que terminamos ya en el caso nos encontramos con la sorpresa de que no había la clase que nos pare para que el modelo de la que va a atacar a la productora. Y simple y sencillamente pues quería preguntar a los habitantes que para hacer el franco me arrepentí no haber pagado a los primeros que piso en la cantidad como que me voy a referir que quitarse ahí ya que estaba aquí de constitutas de regador de drogas de drogas de drogas y de ladrones que es lo que está pasando que es lo que está pasando de que transformación de que implemente de que cosas y cosas y cosas y soluciones que existan yo creo que debe haber un cambio bien rompeado y de esa manera es por todo que debemos poder acercar el gato y por el reino a todos los musos y hacer que quita un buen hotel para practicar en la ciudad de López y en nuestro reino se encuentro pero aquí en el mundo las patas tenemos para ir con los de nuestros de llegar y que vamos a todos a los chavos para mantener como que sea hasta los dos para poder aclarar si no te encuentras igual por quito por ella no lo veas no ha funcionado que no lo veas y que no lo veas es que no te encuentras que a veces se ha bien palcanado en el corazón y es como ver que no le contamos los desconvocatos de los delirantes porque siempre lo comparto cuando ellos quieran que en el tono les voy a contar algo pero nosotros siempre tenemos con los sabores que no se me ayuda a una serie ayer en Barcelona a la serie para la tur no hay que hacer María Susana Mosquera es el quinto N way no hay que hacer laüra no hay que hacer en el MIT tú sabes en lo mismo que va a tocar el marcado lo que vio en todo no hay que hacer El marcado de largo en la pregunta la idea de que la que el chueve, María 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 también, el chueve, Angelito la casa de ellas, y organizar el programa de un especial agradecimiento a los campesinos de la Pais, que son simplemente para decir que no teníamos el gusto de tener aquí el restaurante, aquí la productora, y ya vamos a hacer una charla con él a comer. Sería muy gracia, pero que todo, en el saludo sería un gran honor, y nos enorgullece con el futuro de nosotros, le damos una decoración, le damos una miralla, la de las aguas, y se pasa que no solamente no le dios, pero tiene ese programa, y él tenía la clientela, le mandaban a un saludo grabado por él, y él en su casa, y una cosa, y ustedes fueron a ver, y más que todo, el hombre que se dedicaba aquí con el pista y el tabla, nos emocionó mucho, yo he dado un momento desde el programa, hemos presentado, será el programa, aquí, no tener nada en Guiteña, una versión de él, en la sala de solicitar y permita haciendo votos que se atreven que llegue el 12 de diciembre para poder adherirnos a nosotros de ver y mostrarle a ustedes la nueva mesa de compatriota de Javier Tocarte en Miami en un campo muy difícil como el de la música sal de tu tierra de la casa de tus padres engrandeceré tu nombre y serás de bendición con estas frases bíblicas más la bendición de mis padres hace 10 años seré de la ciudad más encantadora del mundo la ciudad que me dio todo y que me hizo lo que soy hoy Quito un afectuoso saludo para mis padres hermanos amigos para el señor Raúl Endara y la respetable audiencia del prestigioso programa te veo Quito bendiciones siempre los ex alumnos naturales de San Gabriel de la promoción 53 ofrecieron una misa en honor a la madre honorosa de Javier aunque les tiene estufa que no le consejeron a los tutores a Javier Torekito por Quito por ella el señor Raúl Endara el tránsito de los que todos tienen que ver con él, y a gente de lo que está pasando antes, que esto no es muy pequeño y es un pangalón. Y que no puede ser jugador porque ya está el tránsito de los tránsito de los tránsito de los tránsito. En ese quiz es un artículo, pero no es un artículo de respuesta, pero no es un artículo muy lindo y en el artículo que está pasando en a nivel 5, que es un artículo que está pasando. Ya está en el artículo que está pasando. Pero la máquina es mejor frenada. El número de tres entrepatroes. El javier, el javier, el jugador del hogar, los coches en los brazos que ustedes dan los coches. Las cosas que les coches tenemos en donde las coches tienen la acción de 60 años. Las cosas que nos han convertido son meterme en acción. Los coches son el guanfistos directo en elujef que los coches dan el guanfistos vio. Los coches tienen que decirán los coches de la que las coches en las escalas que a los coches se han destacado en la calle. La tarea ordinaria tan cubra en su escrito sobre el segundo artículo, el segundo artículo que tenemos a casa de la familia. Bogotá, la familia del mundo, la familia de los dos vientos, tiene que estar en el centro de la tierra, con la tierra de los dos vientos de idiomas y laos de las reuniones que le dicen que no es su vida. El segundo artículo 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alcaldía Metropolitana Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Conozco a todos los vecinos de aquí Me gusta muchísimo que vengan aquí Que jueguen con estos jueguitos de aquí Para que puedan disfrutar de un agradable momento ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 La luna, 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 la luna,